Juguetuit La finalidad del Juguetuit es juntar la mayor parte de juguetes para después llevarlos a los pequeños de escasos recursos de nuestra capital. Juguetes se repartirían en las zonas más marginadas dentro de la capital, donde los pequeños no pueden llegar los reyes a donde ellos están, como lo es el Tronconal, Lomas de Casablanca, Chilto Jack, Las Higueras, entre otras diversas colonias. Para poder superar la meta de mil juguetes, se invita a la ciudadanía a donar juguetes nuevos o en buen estado. Invitamos a todas las personas de nuestra capital que vengan a donar un juguete en buen estado, nuevo o seminuevo, de uso, que no use pilas y que no sea bélico, para poder lograr un día de reyes muy bonito para esos pequeños. Síguenos en nuestras redes sociales como Juguetuit, guión bajo XL en Twitter y en Facebook como Juguetuit Jalapa 2016. Reporto para El Calor Político TV, María Viveros.